Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Te miré y de pronto te empecé a querer Sin imaginarme que podía perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara bonita me hizo enloquecer Pero fui en tu vida solo diversión Un juguete más para tu colección Me embrujaste al verde y en tus ojos verdes Le pusiste trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con fuego Tropecé de nuevo y con el mismo pie Pero fui en tu vida solo diversión Solo un nombre más para tu colección Me embrujaste al verde y en tus ojos verdes Le pusiste trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con fuego Tropecé de nuevo y con el mismo pie ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Bien! ¡Bien! Muchas gracias a Jorge Macías por esta interpretación ¡Bien! Muy buenas noches, bienvenidos a Creadores. Yo soy Leonora Milán y está conmigo Andrea Ruiz Sánchez. ¿Cómo va, Ruy? ¿Bien, y tú le das? ¿Todo bien? ¡Qué bueno, que gusto! Muy emocionada, porque a partir de hoy, los próximos cinco viernes, vamos a compartir la transmisión del programa con Creando.boleros. Este es un certamen para impulsar a los talentos jóvenes de este género. Se trata de un virtuality, que es muy parecido a un reality show, pero la diferencia es que la mayoría de los programas y de lo que ocurre en el certamen se va a pasar por internet. Mucha gente de todo el país respondió a la convocatoria y para escoger a los 16 participantes, se hizo un casting en donde cada uno explicó sus motivos para cantar este género y pudieron mostrar sus voces al jurado. Vamos a ver parte de esta selección. ¿Tú eres? Compositora. Compositora. Raúl Hernández Zavala, ¿de dónde? De Monterrey. ¿Qué nos vas a interpretar? Contigo aprendí. Te escuchamos. ¿De dónde nos visitas? De Ciudad Victoria, Tamaulipas. De Tamaulipas. ¿Por qué escoger un bolero? Creo que hemos perdido un poco ese gusto por las letras. Digo, lo digo con todo respeto. Yo repetiría. Y hoy tengo ganas de quedarme junto. Muy manzanero eso, ¿eh? Y hoy tengo ganas de quedarme junto a ti. Y hoy tengo ganas de recorrer el cielo entero entre tus ojos. Los de Hidalgo son boleristas. La familia de los Montiel. Los Montiel hacen bolero. Puedes terminar esta canción a capela, pero arriba. Perderte después, pues. Así está bien. Gracias. Para seleccionar a los participantes, se escoge un jurado que, como vimos, estaba integrado por Miguel Arcos y Javib Gedeón. Sin embargo, ellos no van a ser los que califiquen las actuaciones y el avance de los concursantes. Vamos a conocer al jurado de Creando Punto Boleros. Soy Gerardo Batis. Soy jurado en Creando Boleros. Los vamos a evaluar y los vamos a guiar. Yo trato de privilegiar la espontaneidad y la intuición. Soy Darío Valdelamar, hijo de la compositora Emma Elena Valdelamar. Nos tenemos que fijar en la letra, en la música, en la métrica, en la acentuación que sea gramaticalmente correcta. Al final va a enriquecer al bolero mexicano. Soy Álvaro Carrillo, junior. Lo más hermoso, tal vez, de este certamen, es la creación, la creatividad. Lo muy importante para mí, para mi forma de ver las cosas, es el lenguaje, el manejo del lenguaje, la poesía, la metáfora y también la melodía. Soy Jorge Macías y soy compositor. Yo los voy a llevar por ahí, ayudándolos a que reconozcan correctamente qué es lo que están haciendo. Lo no permisible, cuando menos para mí, son las malas acentuaciones, tanto diacríticas como musicales. Que sea un vínculo muy, muy, muy fuerte, la melodía, la armonía y el texto, la historia. Les recordamos que ocho participantes son cantantes y los otros ocho son compositores. Hoy los intérpretes cantaron un bolero ya conocido y los compositores cantaron uno propio. Vamos a ver cómo les fue a los intérpretes. David Pineda Figueroa tiene 28 años. Vive en el Distrito Federal, es bachiller en Artes y Humanidades y licenciado en Dirección Coral. Después de todo, te lo dio mi pobre corazón herido. Ahora vamos con Erika Dib Esparza. Tiene 31 años, vive en el Distrito Federal, es licenciada en Comunicación y ha participado en Comedias Musicales. Y soy, aunque no quiera, esclava de sus ojos, juguete de su amor. Raúl Hernández Zavala, tiene 27 años, nació en Coahuila y vive en Monterrey, Nuevo León. Es licenciado en Comercio Internacional. Relógnate en tu camino, porque mi vida se acaba. María José Dinora Maya Cornejo, tiene 20 años, vive en el Distrito Federal, es licenciada en Teatro Musical. Francisco Manuel de Riveros Cruz, tiene 18 años, nació en Tuxtla Gutiérrez y vive en Jalapa. Estudia en la Facultad de Música. María Joaquina Banoye Coronado, tiene 24 años, nació en Tamaulipas, es estudiante de Sociología. La música y sus dos hijos son el motor de su vida. David Cruz Soto, tiene 25 años, nació en Michoacán y vive en el Distrito Federal, uno más. Es estudiante de instalación eléctrica en el Instituto Politécnico Nacional. Él está convencido de que el bolero aporta un renacimiento del romanticismo en esta generación. ¡Qué profundo! Jorge Carlos Gutiérrez Moreno, tiene 27 años, nació en Campeche y vive en el Distrito Federal. Cursa estudios musicales en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. ¡Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después! Hay voces muy buenas en este certamen, pero también hay excelentes compositores de bolero. Así les fue a ellos hoy. Eduardo Montiel Medina, él tiene 24 años, vive en Hidalgo, es técnico superior en redes y telecomunicaciones. Nuestro siguiente participante es Ornella Patricia Hernández López. Tiene 21 años, vive en el Distrito Federal, es estudiante de psicología y su mayor anhelo es que su música llegue a otros que, como ella, hayan pasado por los mismos problemas. Y si me preguntan un día por la calle, que fue de tu engaño, tu infidelidad, a mi propia alma haré que se calle, de mis labios nunca saldrá la verdad. Jorge Alejandro Tapia Mercado, él tiene 28 años, vive en el Distrito Federal, estudia etnomusicología en la UNAM. Las palabras que no dije y hoy lo acepto, que tuve miedo de perderte en el intento. Su nombre artístico es Shan, tiene 29 años, nació en Ixtapas, Iguatanejo y vive en el Distrito Federal. Estudió ciencias de la comunicación y su primer composición la hizo a los 11 años. Jesús Noel Gómez González, tiene 32 años y nació en Chihuahua, vive en el Distrito Federal. Es licenciado en Administración de Empresas y su mayor sueño es que sus canciones perduren para siempre. De esos que van por el mundo, sin gloria ni pena, mendigando amor. Andrés Villarreal Martínez, tiene 24 años, nació en Oaxaca y vive en Toluca. Es licenciado en Comunicación. Oscar Misael Espinosa Muñoz, él tiene 25 años, nació en Tlaxcala y vive en Pachuca. Es estudiante de ciencias de la comunicación. Salvador Yusif Aponte, tiene 27 años, vive en Monterrey, Nuevo León. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Su principal influencia para componer es el estilo directo de Álvaro Carrillo. Tu fiel guardián de este camino peligroso, un camaleón amor fugaz, yo soy el otro. Yo soy el otro. Uno de los compositores mexicanos más importantes es sin duda el maestro Armando Manzanero. Todos hemos cantado alguna vez una de sus canciones como Somos novios, Te extraño o Esta tarde billo ver. Los participantes de Creando.boleros tuvieron la oportunidad de tomar una masterclass con él. El maestro Manzanero les dio unos tips y además les habló sobre la disciplina y el estilo propio. También platicaron de su experiencia como compositor y de sus influencias, así como de los intérpretes de sus canciones. Esto es parte de lo que pasó. Bienvenido maestro, muchas gracias. Lo más importante para escribir canciones es ser observador, mentira que uno tenga que vivir en la bohemia. La bohemia es una palabra que se inventó para tomar los tragos, para desvelarse. Entonces, yo nunca conocí eso, o sea, no fue de mi onda. Lo más importante es eso, la disciplina, la disciplina. Porque hacer una canción es lo más fácil que puede haber, con la observación que uno tiene que tener. Ustedes cuando escriban una canción, tengan deseos de escribir una canción, no hagan una canción para el momento, no se fijen quién está gustando y quién está teniendo público en ese momento y ventas instantáneas, millonarias, actualmente visitas en el Google y todo eso. No, 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 hagan lo que ustedes quieran hacer. Por supuesto que uno siempre tiene una influencia, pero esa influencia viene siendo nada más la sal y la pimienta de lo que uno va a hacer. Mi compositor predilecto, desde que yo tuve 10 años que empecé a tener contacto con el piano y la música, Federico Chopin, bolaco. Entonces, cuando ustedes oyen... Oyen ustedes... Es permisible eso. La palabra es, claro, no es que no sea permisible, es que sin querer uno se va sobre eso. El clima, el clima del clima de la canción es importantísimo, importantísimo. Nada debe de terminar abajo. Hasta las terminaciones de un romance terminan siempre arriba. Romance que termina, tácitamente, o no fue romance o no se termina. Maestro, yo le quiero pedir un favor. Es que aquí me siento no incómodo, sino que yo sé que Armando Manzanero y el piano es una cosa. No, no, no. Por favor, tenga la bondad. ¿Quién es el mejor termómetro para una canción? La mujer que vive con uno, o la mujer que uno pretende, o la mujer que no es de uno. Y mucho mejor si la mujer de otro. Porque el papá le va a decir que es una maravilla. La mamá le va a decir que chingonería, hijo, eres el mejor de todos. Los amigos, como tienen tragos, les van a decir, canta más y canta más. Pero los mejores termómetros de veras son esa gente, porque la gente que más. Lo que una mujer asimila no lo asimila a nadie más. ¿Qué quieren oír? Mi nombre es Óscar Misael, maestro. Soy de Pachuca, Hidalgo. Me gustaría saber qué tip se podría hacer. En este caso soy compositor. Hay veces que por temporadas me pasa que escribo alguna canción y ya queda Me Gusta y todo. Y de repente vuelvo a escribir otra y me suena igual. No, no te preocupes que se parezca. Yo tengo canciones que se parecen, ¿verdad? Porque hay un estilo, hay una influencia. No se puede uno alejar de ello. Y no te preocupes, lo que haces sencillamente es ve cómo la sacas de ese patrón. ¿Alguien más, por favor? A ver. Salvador Aponte de Monterrey. Soy compositor, cantautor. ¿Cómo se logra hacer que una canción trascienda como las que ha tenido usted por años? Bueno, porque yo tuve unos grandes intérpretes. Le hablé a usted de Lucho Gatica, que era el más grande en ese entonces. Y luego conozco a Angélica María, que se queda para siempre. Y fue una gran intérprete de lo que yo hacía. Luego me junto con Carlos Lico, luego me junto con Marco Antonio Muñiz, con Pedro Vargas. Al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y cuando, por ejemplo, yo sé que... Yo sé que volverás cuando amanezca, aun cuando las demás ya se hayan ido. Eso lo escuché de un amigo mío pescando allá en un botecito en Mérida. Y me dijo el poema. Se llama Luis Pérez Sabido. Y le dije, yo le voy a poner música a esa letra. Aquí te esperaré, lo he prometido. La cita sería inútil y asfixiante si no supiera cuánto me has querido. Independientemente si llegara a tener un gran éxito, un éxito o no éxito, lo más importante es tener contacto con la música, que es algo de lo más sublime y la mejor compañera que puede tener un individuo, un ser viviente. La música algo de lo más sutil y grandioso que pueda haber en este mundo. Estamos seguros de que va a ser una gran experiencia para todos los participantes. Y como ya vimos hace unos minutos, los viernes tenemos una gala semanal. Esta gala la conducen Marianela Cataño y Mariano Palacios, que justamente están aquí con nosotras. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas noches. ¿Cómo van los nervios? A emoción, emoción. Sí, increíble por iniciar este proyecto. Pues qué bueno y mucha suerte, mucha suerte también a todos los participantes. Nosotras vamos a dejarles la transmisión a ellos, pero los vamos a hacer lunes, tendremos más información cultural y científica. Muchas gracias, Andrea Leonora, pero... No se vayan, no se vayan. Porque queremos que nos acompañen para que vean qué pasó durante la masterclass del maestro Manzanero, que ofreció interpretar una de sus canciones y uno de los alumnos lo puso en problemas con su petición. Vamos a ver lo que sucedió. ¿Qué quieren oír? Que viva mi tristeza. Bueno, esta canción es del año 58. A ver si la recuerdo, porque... ¿Cómo empieza? Fragmentos. ¿Sabes? Vamos a bajarla un poquito para acá. Un aplauso, por favor. El año 58. El año 58. Sé que estás viviendo de otros besos que ya no son los míos y que en otros brazos encontraste mejor calor que en mí. Que mi corazón está vibrando con nuevas emociones. Yo en cambio con toda mi amargura ya logré comprender que en otro amor hallaste la dicha que anhelabas que ahí sientes y vivirás mucho mejor que en mí. ¡Qué experiencia de ser dueto con el maestro Manzanero! Increíble para Jorge, ¿no? Supongo. Bueno, recuerden que respondemos sus comentarios a través de nuestro Twitter, que es arroba creando guión bajo boleros y con el hashtag Cboleros. Vamos a un corte. No se vayan. En unos momentos, los participantes de Creando.boleros sabrán cuál es su primer reto a vencer. El jurado pondrá al límite sus capacidades. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina